a quién quiero engañar sigo siendo un junior ya no sé qué más hacer para dejar de hacerlo hice todo lo posible compré todos los cursos necesarios estoy perdido seré un junior por siempre así que quieres dejar de ser junior pues es tu día de suerte acabo de lanzar el curso de junior a senior en un día así que aprovecha esta promoción que tengo solamente por un año el curso se encuentra en el precio más bajo no esto no funciona así no hay ningún atajo slash curso que te ayude a conseguir esto de una forma rápida que no te engañen el dejar de ser junior es una consecuencia de todo el esfuerzo que le estás poniendo para seguir estudiando actualizando te pero sobre todo poniendo en práctica todo lo aprendido para poder ganar experiencia sin la experiencia es imposible que dejes de ser junio te voy a dar unos consejos que te van a ayudar a poco a poco ir dejando de ser junio primero busca proyectos desafiantes no tengas miedo de buscar proyectos que son un poco más complejos está bien que empecemos por lo más básico pero luego de eso hay que ir saltando proyectos un poco más complejos vas a aprender más de estos que ir haciendo ejemplos básicos de los cursos que enseñan en las plataformas segundo consejo participa en las comunidades vas a aprender mucho de las comunidades cuando hay eventos de programadores y vas a tener otras perspectivas otros puntos de vista y se va a ampliar tu panorama a la vez que vas a ir conociendo personas de un nivel más alto y vas a poder obtener algo de conocimiento por parte de ellos y antes de continuar con los siguientes puntos quería comentarles para los que no están enterados tenemos una comunidad en discord en la cual estamos ayudando en problemas de programación especialmente en flutter pero también conocemos otras tecnologías tenemos un foro donde estamos ayudando a solucionar cada problema estamos compartiendo ofertas de trabajo estamos compartiendo experiencias de trabajo y de todo un poco en general así que si quieres ser parte de esta comunidad de discord lo único que debes hacer es ser miembro del canal a partir del plan developer tienes acceso inmediato a la comunidad y además está participando en sorteos mensuales ahora si continuamos con los demás tips consejo número 3 desarrolla a tu portafolio esto es muy importante también a la hora de buscar trabajo una de las formas de que los reclutadores puedan saber de ti es mostrando tu portafolio además que éste te permite practicar sobre lo que has estado estudiando siempre es importante que pongas en práctica todo lo que ha venido estudiando en tus cientos de cursos porque esto no solamente muestra tus habilidades técnicas sino van a ver tu capacidad para aplicar soluciones a situaciones reales consejo número 4 acepta el feedback conozco muchos desarrolladores que son muy cerrados y creen que todo lo que están haciendo siempre está bien o porque lo han visto en un curso y creen 100% en el profesor y no reciben feedback de otras personas de otros desarrolladores de otros profesores entonces es importante estar abierto a las críticas constructivas que te ayuden a seguir mejorando quinto consejo busca un mentor y una de las formas de conseguir un mentor es entrando a las comunidades de desarrollo de tu plataforma o tecnología favorita ya sea desarrollo móvil front-end back-end lo que sea y otra de las formas es cuando ya estás trabajando normalmente cuando ya estás trabajando siempre van a ver desarrolladores con más experiencia es ahí donde debes desarrollar tus habilidades para lograr la comunicación con las demás personas y poder aprender de los desarrolladores que saben más que uno consejo número 6 busca especializarte en un área está bien que al inicio querramos aprender de todo un poco un poco de back-end un poco de front-end un poco de mod pero luego al momento de buscar ya un trabajo es bueno especializarse en un área específico no digo en una tecnología en específica sino en un área que es un poco más global puedes especializarte en desarrollo móvil puedes especializarte en desarrollo web el cual abarca muchas tecnologías pero es importante que trates de elegir qué área te gusta esto va a permitir que puedas destacarte un poco más y se van a abrir las puertas a oportunidades más especializadas porque conozco mucha gente que quiere aprender de todo quiere ser experto en back-end en front-end y en todas las tecnologías posibles y al final se quedan estudiando por siempre y nunca terminan de aplicar todo lo aprendido a algo que realmente les gusta consejo número 7 y este es muy importante y valioso participa en proyectos open source esto no solamente te va a ayudar a ganar mucha experiencia ya que vas a estar expuesto a muchos programadores que van a ya sea contribuir con tu código o tú puedes contribuir con el código de ellos así como vas a recibir feedback cuando te corrijan algo o tú vas a poder corregir algún error que ya cometan y quieras colaborar con el código además que vas a ir aprendiendo a trabajar en equipo esto es trabajo colaborativo y te va a permitir exponer tu trabajo a la comunidad global de desarrollo y el último consejo que es muy importante para todo en general mejora tus habilidades blandas no seas sólo bueno técnicamente es importante que aprendas a comunicarte con los demás ya sea con tu equipo de desarrollo con miembros de otro equipo el tema de la comunicación te va a ayudar a crecer mucho más y la única forma de hacerlo es observando y practicando de esta forma vas a ir ganando mucha experiencia en todo sentido en resumen no hay un tiempo específico en el cual tú puedes decidir ya he dejado de ser junior lo que te va a ayudar mucho es la práctica y la experiencia como les dije es importante que se unan a comunidades para que puedan ir compartiendo experiencias y no tengan miedo mi consejo es que no tengan miedo de asumir nuevos retos y responsabilidades espero que este vídeo les haya servido y si te gustó deja tu manita arriba y suscríbete al canal nos vemos en el siguiente vídeo